El fin de función lo mata el calor, sonrisas y aplausos nos hacen sentir con emoción que estamos aquí. Y al acabar, empiezo a encontrar, y de corazón, gracias por venir, fue un placer tenerles aquí. Si de la rutina quieres escapar, hay un sitio perfecto, para que los trabas puedas olvidar, va a ir un sitio mejor. El acera no me permite encontrar todo un mundo de magia, canta, ríe, llora, baila, que sin miedo a ti te puedes expresar. Y al acabar, empiezo a encontrar, decimos adiós, esto es el final escenario, vuelves a sobrar, todos juntos vamos a brindar. Es la hora de que va el pelo.